La semilla para mí es el nacimiento de algo Significan identidad Libertad Son historias Colores, tamaños La reproducción de nuestra vida Formas Son las semillas que hicieron intercambio nuestro antepasado Y memoria comunitaria Las semillas es una forma de ir hacia adelante Mi alimento, el alimento de mi familia y de mi comunidad El encontrarse con otros también Sacrificio y revolución La soberanía alimentaria Es la memoria ancestral La buena alimentación Vida El movimiento Es energía Esperanza Cultura Y autodeterminación Es identidad Es el abrigo Un regalo Mejora En la calidad Reserva Familia Los pueblos evolucionamos con ella Para mí la semilla es todo después de la tierra Estoy en la provincia de Formosa Departamento de Bellavista Corrientes Provincia del Chaco Puerto Banda Desde el territorio del pueblo Mapuche Acá en Rosario Acá en la zona Pozo Azul Misiones Misiones Rodeo Grande Tafi del Valle Provincia de Tucumán Buen Marco Paz Y el pueblo de la nación de Ridiaguida del Valle del Tafi Nosotros como organización, como cooperativa Nos sentimos parte del grupo de los guardianes de semillas Porque hace más de 20 años que venimos cuidando la semilla criolla de maíz, poroto, arroz secano Tengo maíces, tengo tres tipos de maíces Maíces de pichingayo, maíces de choclo y maíces de harina Poroto de manteca, maíz colorado La mucuna El maní Chañar Zapallo Verga Acelga Olojo Este es un trigo agroecológico Sandía La caléndula Chaucha Es el curuá Melón Y también tengo ajo y algunas hortalizas y zapallo Curatú Tomate, pimienta, zanahoria El anjo Serial maña andina Arvejas Mandioca Jaba Frutas varias Y hay una semilla fundamental, esencial Que es la que hoy se está olvidando, que se está descuidando Que es la conciencia La semilla de la conciencia debe ser improstituible Porque es la madre de todas las semillas La amenaza más grande que tenemos es la socialización La invasión de soja El monocultivo Todos los monocultivos Que son varios Que no alimentan a las personas Si no se van a otros países para engordar cerdo Es la gran contaminación Y el modelo productivo A través de las transnacionales Que hacen monocultivo Que son los que concentran la riqueza Los que concentran la tierra Abasalen el derecho Y hacen perder la genética A través de la polinización En el mismo estado El gobierno Subsidia semillas RR a todos los productores Entonces Es bastante complicado Y nosotros lo que veamos Es que a través de las grandes empresas Internacionales Principalmente Monsanto Maizar Que viene con las tecnologías De los maíces mejorados En laboratorio Como que vienen a quitar la vida De nuestras variedades locales De nuestras semillas La ambición Esa es la que amenaza El querer tener mucho Y a veces sin saber para qué Y lamentablemente El uso indebido Lucrativo Interesado Que está haciendo el sistema De esto Ha dejado Ha producido Digamos La extinción De muchas especies Una madre Desnutrida Solamente puede dar a luz Un niño desnutrido Un suelo desnutrido Una semilla Que ha sido manipulada Como son actualmente Las manipulaciones genéticas No puede dar Un fruto Sano Seguro Y soberano Y también hay que organizarse Para enfrentar Muchas veces A las empresas Y también A las políticas públicas Que van en contra De que podamos Atesorar Nuestras propias semillas Y podamos intercambiar Entonces ¿Cómo hacemos? Para seguir Habitando Nuestros territorios Se han sacrificado Miles de pueblos Para que vivan Las empresas Corporativas Y yo creo Que es la hora De que Se sacrifiquen Las empresas Para que vivan Los pueblos No hay otra alternativa Las semillas Para mí Son diversidad Es el origen Es patrimonio De la humanidad Y la semilla Para mí Es un bien social Una piedrita De diferentes colores Una reserva De la existencia Que cuando la plantamos Crece Y nos da el alimento Sabiduría Que pasa De generación En generación Garantizar la agroecología La semilla La semilla La semilla es ese ser A veces es tan diminuto Economía Economía social Economía social Los consumidores Tenemos garantizada La alimentación Sana y saludable La semilla Junto a la pachamama Integrando esa unidad Que nos permite La vida En nuestra casa común Medicina Nos regalan La magia De la vida Que estén en movimiento Un nido Un cuidado Enredadas con la tierra Y abrazadas con el hombre Significa mucho Para nosotros La semilla Tener semilla nuestra Nativa Volver a nuestro origen Una herramienta fundamental Para no depender Ni del Estado Ni de la voluntad De las empresas El principio Y el fin Y es el placer total Y milagrosamente Es el comienzo De otro nuevo Que va a venir Son resistencia En manos de los pueblos Dispuestos a defenderla Frente a las corporaciones Nosotros somos Guardianes de semillas Me consideran Guardianes de semillas Porque guardo Todo lo que da semillas Defiendo Y vengo recuperando Semillas ya Perdidas Desde el 74 El año 1974 Estoy con el tema De las semillas No guardo semillas Cultivo Siembro Cosecho Intercambio semillas Y la vamos atesorando Acá en nuestra casa Es un acto revolucionario ¿Por qué somos todos Guardianes de las semillas? ¿Por qué es parte De los saberes De la historia De la memoria De la ancestralidad De nuestros pueblos? Si pensamos Que las grandes empresas Quieren privatizarlas Nosotros a través De la autogestión Lo que podemos hacer Es pasar las semillas De mano en mano Como han hecho Nuestros antiguos Se han venido Se han venido Conservando Multiplicando A través de los tiempos Forman parte De la historia Y la cultura De los pueblos Nos comprometemos A recibir Intercambiar Una semilla Dar A otra persona Otra variedad Cultivarla Y el año siguiente Volver A compartirla Y ya nos vamos a ir Preparando la tierra Para que estas semillas Sigan Su curso Natural De volver A producir Incentivándole A los vecinos Que siembren Que siembren Las semillas Diciéndole Explicándole El beneficio De la semilla criolla Para nosotros El uso de la semilla En todo sentido Sea para la salud El alimento La recreación De la vista Para todo Tiene un fin espiritual No tiene un fin lucrativo Sino una razón Ancestral Espiritual Y de continuación De la vida Para las generaciones futuras Por eso es lo que nos lleva A luchar Por los territorios Y por el agua Y por la sanidad De toda la biodiversidad Sea en Esquel En la Patagonia En la Puna En Famatina En todos los lugares Donde la gente Las asambleas Y las sociedades Están defendiendo Contra el extractivismo Maela lucha por eso Para que la semilla Campesina Campesina La semilla Que manejamos Los campesinos Esté en nuestras manos Y bueno Y le encontremos El valor Y la cuidemos Porque realmente Esa es la riqueza De nosotros Hoy las semillas Están en riesgo Y necesitamos Protegerlas Está en riesgo Su independencia El mejor lugar Para las semillas Es que Estén en los bolsillos De las campesinas Y las campesinos Que les dieron Creación A lo largo De estos 12.000 años De aventura colectiva Llamada Agricultura Fue la primera Profesión del hombre Y creo que va a ser La última Porque mientras haya Hombre En la tierra Se va a seguir produciendo Si trabajamos Colectivamente Asociados Se puede cambiar El mundo No un rico Bien pobre Soy una pobre Bien rica Porque tengo Mi alimento Al alcance De mis manos Por eso A seguir produciendo Y a seguir conservando Estas son Nuestras propias semillas Semillas libres Para pueblos libres Vivir sembrando Es vivir sabiendo Que nada es mío Y que nada tengo Andar despacio Como queriendo Entregarlo todo A la desnudez Cantar al cielo Mirar pa' dentro Abrir las manos Soltar sin ver Que entre más Vuelen Entre los dedos La semillita Va a agradecer Semillas De silencio Y barro Caricias De tortilla Y miel La tierra Se moldeó En las manos Se hizo En las entrañas Y nació Mujer Agradeciendo A la tierra soy 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 soy